Soy muy nervioso y desesperado para que ustedes miren este video que osea ahorita lo estan viendo Esta super genial chicos les queria comentar de que Todos los que esten viendo este video por favor si les gusta denle like Y ya saben chicos si ustedes dejan muchos likes y todo eso vamos a hacerlo Vamos a hacer esta una nueva seccion del canal Y les queria decir tambien de que comentenme la persona Osea en el proximo episodio va a haber otro youtuber nuevo Asi que ustedes comentenme que proximo youtuber te gustaria que invitar en el proximo video de minecraft Asi que pues nada chicos como les digo esta es una nueva serie en el canal que les va a encantar Va a haber un monton de cosas nuevas Y solamente les digo de que estoy como muy eh Estoy como un poco nervioso en como ustedes miren esto Como les digo es algo nuevo que nunca he hecho en el canal Y realmente si ustedes lo apoyan mucho chicos se vienen cosas muy epicas Asi que estoy muy contento a la vez porque yo se que a muchos de ustedes les va a gustar Pero ya saben comentenme que youtuber les gustaria que saliera en el proximo video Yo los voy a contactar y pues vamos a grabar una Vamos a grabar un epico video para ustedes Asi que pues nada tampoco se pasen de lance y digan ay pequeta no Obviamente youtubers de mi tamaño asi de un millon y asi A ver si es posible o lo posible para contactar con ellos y grabar un episodio para ustedes Asi que pues nada todos dejen su like chicos Y comentenme 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 Asi que pues nada ya saben no olviden dejar su like Y comenzamos con este video papus Hola papus como es ser mi gente hermosa mi gente preciosa el lleno Les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos el video hoy me cuento acompañado de aquí de ambia Y nos encontramos en un reto Un reto el cual vamos a construir dos castillos Y vamos a luchar contra castillo vs castillo El caso gambia que pedo como estas Muy bien estamos acá muy muy bien chicos Y bueno como ya les dijo el señorito android El dia de hoy vamos a hacer un castillo vs castillo Asi que pues nada vamos a darle Y pues nada aqui tenemos como el botoncito y el dispensador el cual le vamos a picar Y dependiendo del material que nos de vamos a construir nuestro castillo Asi que le vamos a dar Dale tu primero dale tu los noob primero Dale No le voy a dar pero no soy noob Dale Ok a ver le doy le doy Dale dale Oh lol Si no tuve Ah bueno 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 Ok perfecto Yo lo voy a construir en este lado El ambia en el que lado Tenemos 10 minutos para construir nuestro castillo Asi que dale compañero vamos Vamos a darle papu Vamos a mi me toco el castillo del dinero Osea que dinero 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 Prende algo dinero 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 El prende algo dinero Ok ambia estas consciente que acabo de ganar Osea soy el millonario aqui Osea tu eres el pobre No 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 El oro vale mas que el dinero papu No 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 Y como el oro Pues el oro vale dinero Fíjate Que cosas no Que cosas No pues fíjate que ya gané Porque si el dinero no te lo cambiaran Si el oro no te lo cambiaran por dinero No sirviera para nada No 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 Pero primero el oro se usaba como dinero No se te olvide papu Primero Tu me lo acabas de decir Primero Pero ya no Asi que Lo siento Es que el dinero Puros dolares Dólares dolares Ustedes diganme ahí en los comentarios Que prefieren Dinero O do No hey Primero O dolares Ustedes comentenme Es lo mismo Dinero y dolares No no es lo mismo Como hacen lo mismo No es lo mismo Si Los dolares son dinero Si Android No Dinero y dolares Es lo mismo No pero dolares El dinero es dinero Prende a unidad Ya no se que hay Dinero Dinero Entonces Chicos Comentenme Y ya saben No olviden dejar su like Todos los que se ven Están acá en directo Dejen su like Están viendo esto Dejen su like Ya saben Si llegamos A cuantos likes 15 mil likes En menos de 24 horas Lo que vamos a hacer Es que en menos de 24 horas Vamos a subir otro video Bastante épico De castigo De su castigo Pero ustedes nos tienen que decir Los materiales En los comentarios Y también díganme Que prefieren El oro O el dinero Yo la verdad El dinero O los dolares Yo prefiero el oro Papu El oro No 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 Pero si no hay dinero No te pueden comprar el oro Y no vas a poder Comprar cosas Si no tienes dinero No 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 me importa Yo prefiero el oro Pero para que quieres oro Porque el oro Me lo cambian por dinero Papu Pero te dije Que si no te lo cambian Por dinero No sirve de nada El dinero Es dinero Aprende algo Dinero 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 Ok Papu Es mi castillo No entiende Que tú como eres pobre Y tienes oro Y no puedes tener castillo Entiende No 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 pero oye Pero si tengo oro Soy más rico que tú No 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 Tú eres pobre Y fin No No me lo permitiré Eres pobre Ya Buena Ok va a salir por acá Pero mi castillo Es más pro Papu Va a ser mucho más pro Que el tuyo ¿Cuál pro? Es de noobs Noob Ok perfecto Vamos a darle Mi castillo O sea El dinero es dinero Mi castillo simboliza Lo rico que soy Así que nada Ya saben chicos Si quieren ser ricos Suscríbanse al canal Es cierto Suscríbanse Suscríbanse todos También no se olviden No se olviden chicos De visitar mi canal Ya saben También Les quería comentar De que Todos los En los dos canales Vamos a estar subiendo Videos bastante épicos De casas versus casa Castillo versus castillo Y un montón de cosas Pero si ustedes Están apoyando mucho Los dos canales Así que estén apoyando De ahí los dos canales Ya saben que el canal De Lambia Está en Shido Y pues ya saben También hicimos la venganza La venganza la vamos a ver En el canal de Lambia Donde yo Le voy a seguir ganando Claro No lo creo Vamos porque El oro O sea fíjate Fíjate nada más Que feo es el dinero Para adornar No 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 Es muy guapo Mírate Es que tú Lo ves por el lado feo O sea Pero si lo miras Por el lado guapo Es hermoso Fíjate Es cosa chula Cosa preciosa Hermoso Que pía El oro es un cochinero El dinero No pero Pero el dinero Estaba sucio La gente se Agarra el dinero Intenta Que va a ser caca Ay el oro también No el oro no Si el oro Está en las minas Papu Ah Pero ya que los traen Y lo tienen en la mano Pues se cagan Y después tienen el oro A poco no carnal A ver Vamos a darle por acá Lo pusí A ver Porque el dinero es chido Ay casi me caigo El dinero es chido Ok perfecto Vamos a terminar todo esto Y la enviaba perdiendo El ali está construyendo un cochinero Cochinero No no Mi construcción es la mejor Es la mejor En serio Pero que estás haciendo O que No pues un super castillo Epic pro papu O sea Un castillo Es de oro ¿Oro? Si ¿Y cómo le hiciste Para conseguir tanto oro? Pues del creativo ¿No? ¿A poco no carnal? Entonces nada A ver Vamos a salir por acá No manches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Vamos a salir por acá Ahí está Ahí vamos a romper esto Ahí está Ahí está Oh Perfecto Ahí está Perfecto Tú me dices compañero Android Cuando estéis listos Listo chaval Listo chaval Yo todavía no estoy listo Es que todavía estoy construyendo El castillo Fíjate Qué chido castillo La verdad Ahora yo a mi castillo Le voy a poner lava Lava Sí la verá lava papu ¿Andas ardiente? Sí ando ardiente Te pones bien cachonda Ahora te pones cachonda Deja mi castillo ¿Cuál? ¿Cuál? Eso No, no, no Eso no es un castillo Eso era porquería A ver Sale por acá No me faltes al respeto Brother ¿Cuál respeto? Yo estoy diciendo la verdad Tú no eres el Tú no eres el vínculo de nada Brother ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? A ver Vamos a darle por acá Entonces Madre mía No, eso no va a ir ahí Porque yo sé Lo que eres capaz Así que mejor va a ir ahí Esto Cállate, cállate Esto estaba chido que nada Así que ya mejor suicídate Deberías irte suicidando a mí A ver Vamos a ponerle esto así Yo voy a tener Unos guaruras Unos lobos guaruras Que van a cuidar mi castillo Papu ¿Los guaduras? Sí Ellos Ellos van a ser Los que cuiden mi Pues sí Porque lo van a proteger De mis Narcos Altirados Así que para nada Vamos a salir por acá No Se están peleando Mis perros No Peleas de perros En el canal de Lambia Qué triste Le voy a tener que echar lava Pobrecitos Es que se están peleando ¿Por qué le echar lava? No le echar lava Pobrecitos Es Minecraft No hay problema No lo voy a dejarla bien Hashtag Maltrato animal de Lambia Un animal que maltratan animales Madre mía ¿Y qué tal vas, compa? Porque yo ya Como te voy terminando, eh Pues ya terminé Fíjate ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Sí, ya Ok, vente para acá Por donde seleccionamos el equipo Ok, espérame Ahorita que venga el Android perritos Le muerden las nachas ¿Vale? Ok, ok, ok No No Satanás Ok, ok Vamos a darle Vamos, tres Vamos Ok Pégale Ok ¿En serio ¿Esta es tu casa? LOL ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿No le veo forma? Parece un... Parece un robot del futuro, men ¿Un robot del futuro? ¿Qué pedo? ¿Cómo va a ser un robot del futuro? Creo que tu castillo está un poco Quebrado Ya me hace que tu castillo está un poco No, pero el dinero es dinero Aprende algo de dinero ¿Qué pasa con tu dinero? Mira No, el dinero se siente destru... Es que el dinero tiene seguro ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no puedo destruir tu casa con TNT, verdad? No Sí, estoy seguro ¡Ey! No se va a... Bueno, vemos acá la casa El castillo de Lambia Y acá mi castillo todavía sigue de pie Hashtag Team Dinero Y... Adiós Esto, esto Me va a quedar así Porque se va a quedar así Porque yo digo ¡Aaah! ¡Qué pedo! Y ya lo explotó ¡Yo me maté! ¡Yo me maté! ¡Ey! ¡Y sobrevivió! ¡Sobrevivió! ¡Loo! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! El dinero es inmortal Y tú lo sabes A ver, vamos a explotar eso Muchas gracias por ver este video No olvides que si te gustó No olvides dejar tu like Y no quieres perderte más Suscríbete y activa las notificaciones Pues ya no se promedio de este video ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo!